Vemos cómo fue el momento en el cual... Allí el tirador es grabado en el momento en el cual... ...van a terminar con su vida. Escuchamos el momento de la detonación... ...y la circunstancia en la cual... ...logra andar con el atacante. Allí vemos la tarea de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos... ...que ha tenido una observación... ...de una muy buena tarea. Un momento después es de ocurrido el impacto de balas sobre Donald Trump... ...pero empiezan también las miradas previas... ...a las horas anteriores, a la jornada anterior... ...de cómo no se logró... ...de terminar con tareas de investigación... ...para con un joven de 20 años... ...se presume sea un lobo solitario... ...que no esté vinculado con ninguna red... ...que haya tramado... ...dar con la muerte de Donald Trump... ...sin embargo es noticia en desarrollo... ...se averiguarán los teléfonos celulares... ...de un hombre que además se conoció... ...mientras vemos las imágenes que son realmente asombrosas... ...se contó que el automóvil con el cual... ...se había llegado hasta este lugar... ...tenía material explosivo... ...mucho por conocer... ...con un asterisco más... ...en la historia de la vida política de los Estados Unidos... ...yo vamos a recorrer en el transcurso de la tarde... ...qué ha dicho el mundo... ...qué han dicho los grandes líderes... ...qué dice Biden... ...lo vamos a ir resolviendo en el transcurso de la tarde. ...¿quip? ...no es un poco más viejo... ...no es como unos meses... ...y si quieres realmente ver algo... ...qué dice lo que le pasa... ...y si quieres ver algo... ...es un poco más viejo... ...y si quieres realmente ver algo... ...qué dice lo que le pasa... Gracias.